El tema de la desaparición de los 48 michoacanos en los estados del norte del país se subió a la mesa de diálogo de la conferencia de procuradores, indicó Jesús Montejano, procurador de justicia de Michoacán. Esto lo reveló durante la ceremonia del 246 aniversario del natalicio de José María Morelos. El tema de desaparecidos en tránsito, sobre todo en las regiones norte del país, es un tema de mucho interés y de importancia y que a través de la conferencia de procuradores se ha subido a la mesa para darle la atención de mí. El procurador de Michoacán afirmó que hasta el momento no se han registrado nuevos casos de desaparecidos michoacanos. Tenemos reportados como desaparecidos en otras entidades el número de 48 michoacanos entre los estados de Veracruz, Tampolipas y Coahuila. El caso de Michoacán expresó que respetará las cifras que maneja la Comisión Estatal de Derechos Humanos debido a que la Procuraduría tiene números diferentes en el registro de desaparecidos. Para Cuasar TV, Karina Reigue.